Hola, el iniciar una empresa implica muchas veces pasar por una serie de obstáculos, los cuales deben de ser superados en el día a día. ¿Cuáles son esos obstáculos que como emprendedores podemos pasar? Pues bien, en este programa de Yo Empresa, un grupo de emprendedores que han superado diversos obstáculos y están en este camino empresarial, nos compartirán cuáles son las dificultades más grandes que han pasado. El recurso humano es un obstáculo bastante grande en nuestro medio. Encontramos gente muchas veces que no quiere servir, si no quiere servirse muchas veces y ese es un obstáculo bastante grande. Yo creo que la selección de personal es como que lo más difícil porque a veces depositamos la confianza en algunas personas y no es lo esperado. Entonces ese es uno de los obstáculos más grandes que encontramos en nuestro medio. Entonces veíamos hace poco exactamente un video que hablaba que el valor de una persona es lo que la persona sabe, o sea, el conocimiento con la habilidad que tiene, eso sumado pero elevado o multiplicado por la actitud de una persona. Y definitivamente, o sea, hay personas que tienen el conocimiento, probablemente tengan la habilidad pero no tienen la actitud. Entonces el conocimiento y la habilidad suman, pero la actitud multiplica y eso es sumamente importante. Bueno, el obstáculo más grande personalmente, el entender que debía de aplicar ciertos procesos para administrar mis ideas, los ingresos y los proyectos. Eso para mí fue la parte donde sí tuve que poder entender porque cuando pasa esa situación, en mi caso, yo quería hacer mucho al mismo tiempo pero creo que tuve que aprender y ese fue mi mayor obstáculo quizás administrarme a mí mismo con tantas ideas y con tantas cosas que uno quiere hacer y lograr entender que hay que centrarse en algo. Para mí eso es en lo personal lo que más me costó para poder llegar ahí y aparte de eso le agregaría que trabajamos juntos con mi esposa. Entonces por la confianza es complicado a veces ponerse de acuerdo y a veces cómo manejar los diferentes tipos de opiniones que hay. Creo que es otra de las cosas que nos tocó aprender. Yo creo que es el miedo al fracaso. Realmente cuando está tocando fondo uno, el problema es más levantarse o ver las soluciones porque uno se está ahogando prácticamente. Creo yo que el aprender a tomar las cosas con calma, el saber que todo es cíclico, que no siempre va a ir bien y el saber que todo se va a levantar, solo hay que tener un poco de persistencia y mantenerse uno, es lo que lo mantiene a uno para poder salir adelante porque de lo contrario eso nos puede paralizar y nos deja avanzar, ver más oportunidades. Bueno, ahí ha habido varios realmente, pero tal vez el más grande fue en el inicio, fue tal vez el obstáculo familiar, digámoslo así. Algunas veces creo que nuestra propia familia no está segura que nosotros podemos realizar o emprender una empresa. En lo personal, de parte de mi familia, todos estaban muy contentos en apoyarme y me motivaban a que yo iniciara mi clínica como tal, aunque yo haya tenido una clínica pequeña, pero no con personal como ahora la tengo. Entonces, este obstáculo que nació especialmente en mi vida matrimonial, fue creo que tal vez el más grande al inicio, pero de verdad que con mucha oración y con la ayuda de Dios todo se superó y ahora creo que mi esposo, que era al inicio el que no era, el que estaba muy de acuerdo, verdad, porque yo tenía que dejar mucho tiempo mi casa, mis hijos, al final es ahora mi mano derecha, mi apoyo ahí. Entonces, yo creo que ese tal vez fue el mayor de los obstáculos para poder emprender esta nueva empresa. Y han habido otros, pero creo que ese ha sido el más grande. Bueno, si es un trabajador que quiere poner su propia empresa, yo siento que el obstáculo más grande que él tendría que pasar sería su mente, o sea, su techo en toda la vida, tal vez ser un empleado o ser un colaborador, quitar ese techo y ya ser un empresario. Entonces, eso siento yo que sería, digamos, el principal obstáculo que una persona puede llegar a tener. También puedo poner mucho el miedo, o sea, el miedo al fracaso es latente, va. O sea, yo por ejemplo lo tuve los primeros ocho meses que inicié la empresa, yo tuve miedo al fracaso, o sea, y estuve a punto de fracasar, va. Entonces, ya sea porque la competencia me absorbiera o porque el dinero no era suficiente, pero sí, o sea, sí es una etapa difícil que mentalmente uno tiene que ser muy fuerte para poder saber de que tenemos que esperar, o sea, tenemos que ser pacientes. Bueno, el obstáculo más grande fue a los comienzos. En el inicio nosotros nos vimos en la necesidad de hipotecar la casa, entonces hasta ahí todo iba bien. Resulta ser de que no reaccionaba como esperábamos, entonces empezamos a tocar un par de puertas ahí para que nos apoyaran para salir adelante. Algunas personas nos apoyaron, otras no. Entonces, vivir esa realidad es muy difícil. Lo único que nos ayudó en esos momentos fue el estar juntos, el no darnos por vencidos, confiar en Dios, trabajar al triple si era posible. Entonces, creo que ese es el mayor obstáculo que hemos vivido. Obstáculos, considero que hay más de uno, pero puedo platicarles acerca del que me tocó vivir y fue el momento en el que tuve que decidir esa estabilidad laboral que tenía en ese momento, un trabajo estable, mucho aprendizaje. En ese tiempo pertenecía a una corporación en el departamento de mercadeo, había proyectos muy emocionantes, se realizaban y era muy bonito trabajar. Realmente no había razón para sacrificar eso. Pero ahí es a donde tuve que decidir si iba a emprender, si quería llegar a tener una empresa como tal. Entonces, el obstáculo que tuve que vencer fue esos temores de decir, ¿será que el dejar un trabajo estable por apostarle a lo que yo creo, a lo que quiero lograr, me va a dar esa seguridad que necesito? Y no ha sido fácil, pero logré superarlo, logré creer en ese proyecto y intentando hacer las cosas de mejor manera cada vez. He podido ver cómo ahora es satisfactorio compartir con personas que ya son parte de tu equipo de trabajo y cómo puedes también ellos tener beneficio de lo que un día creí que podía hacer. Como asesor de empresas, en estos 15 años, he podido observar de cerca los problemas que muchos empresarios han atravesado y podría decir que uno de los principales es la dificultad de adaptarse a las nuevas condiciones de mercado. Es decir, no es igual administrar una empresa actualmente como hace 20 años atrás. Las reglas de juego han cambiado y debemos de adaptarnos. Si no, nuestra empresa morirá. Pues bien amigos, este ha sido el video de hoy. Recuerda suscribirte al canal. Soy Alex Calderón y esto es Yo Empresa.